¡Guau, guau! Con tanto veneno, la esperanza que me da tu amor, no me la dio más nadie, te juro no miento, no se puede vivir con tanto veneno, no se puede dedicar el alma a acumular intentos, pero está más la rabia que el semen. Mira con el corazón lo que tus ojos no ven, marca la diferencia. Hola queridos amigos de Marbella 95 y las cápsulas culturales de Ángel Panter, hoy es el sábado 15 de mayo y tenemos una presentación especial porque nos han invitado, Ángel Panter está invitada a Broadway Shows en el Marbella Club Puente Romano. Vamos a ver y vamos a entrevistar también a los artistas, ¿qué les parece? Vamos a disfrutar esta noche porque va a ser una noche muy especial, una noche de glamour en Marbella en donde todos nosotros vamos a disfrutar de un evento espectacular. Síganme. 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 ¡Gracias! 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 Hola amigos, estamos nuevamente en el... ¡Ay! Estoy nerviosísima porque voy a entrevistar a toda la compañía de Broadway Show de... Un show maravilloso que me invitó el Marbella Club. ¡Ay, qué rico! Y voy a entrevistar además a la prima del Rey Midas. Vengan para acá, vamos a ver. Es la productora, Sheryl, como mi bebida favorita, Sheryl Midas. ¡Hola! Buenas noches, buenas noches. Encantada. Ella es la productora general de todo el proyecto y de verdad que estoy fascinada porque ya he conversado un poquito. Estamos cenando, es riquísimo. La cena es de gala, hay muchísima gente interesante. Y bueno, ahora vamos a hablar con los artistas. Pues la primera cosa es la persona, estos dos, que son de la compañía de Inglaterra, con quien trabajo para traer muchos shows. Esto no es la primera, había otros como Cabaret, We Will Rock You, y muchas más, Chicago. Les Miserables. Estos son los shows que ellos han trabajado, son Andy y David. Ok, Andy. No, esto es Andy. Hi. Andy. That's me. Hi. Hello, Andy. Hello. Ok. Sheryl va a hacer la traducción. Ok. Entonces, para que podamos hacerlo más rápido, ¿no? Bueno, yo hablo inglés, pero bueno, ustedes saben que prefiero dejar las entrevistas en inglés a la gente que habla perfecto inglés. Puedo hacerlo, pero bueno, mi segunda lengua es el alemán, entonces vamos a hacerlo en español. Ok, Sheryl, por favor, ¿cuántas artistas están en el espectáculo? Nos está comentando que tiene nueve bailarines y nueve bailarines y que es verdaderamente… Artistas, porque son cantadores y bailarines también. Ok, bueno, mejor que lo traduzca ella, así es más completo. Bailarines y también cantadores que van a cantar los hits de la show Broadway, de todos los shows de Broadway. Oh, perfecto. ¿Y trabajan ellos entonces en… o normalmente trabajan en Londres? Sí, normalmente trabajan en Londres. Sí, estas personas trabajan en Londres, en los musicales de Londres, en el West End. Ok, en el West End, ok. Ok, eso es bastante… Los trabajan en los teatros mejores de Londres, es decir, West End. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Qué otros espectáculos han producido? ¿Qué otros espectáculos hemos hecho aquí? Aquí, Guys and Dolls, Cabaret, Les Miserables. ¿Cats? Cats, sí, sí, yo era un dancer en Cats. Sí, somos todos cats. Ok, ¿y qué otros proyectos tienen ahora, aparte de este? Vamos a hacer cosas en el verano, esperamos, y porque normalmente hacemos dos o tres shows por año, depende. Puede ser, como hemos hecho ya, We Will Rock You, que hemos hecho, y también había un Tribute a Michael Jackson que hemos hecho verano pasado. Muy bonito, muy bonito. Es la misma compañía. Es precioso, lo van a ver, van a disfrutarlo como yo. Pero la misma compañía. Estos son de Beyond the Barricade, en Londres. Ok, qué bonito, verdaderamente. A ver, quiero que me den todos su nombre. Please, which is your name? My name is Dorothy. Dorothy, ok. What do you dance? ¿Qué es lo que baila ella? I actually sing, I'm from Malta. Ella canta, qué bonito. A ver, cántame algo. No, no, esperemos después, esperemos después. Ok, vamos a seguir con las demás actrices y bailarinas. A ver, which is your name? Susie. Susie, what do you do? ¿Qué hace Susie? Sing and act. Canta, es actriz. And dance. Y baila. Y además es preciosa, qué bonita es, ¿no? I love everything. Ok, on you, what is your name? Me llamo Kieran. Hola. Kieran, es guapo Kieran, ¿eh? Pero es tu novio, ¿verdad? Ya lo vi, caramba, bueno, no importa. Ok, Kieran, ok. Ok, and you dance? Sí. Sing, canta, baila, ok, muy bien, precioso. Everything, everything, try everything. Todo, este chico hace de todo, muy bien. Todos son de Londres. All are you from London? Pura gente de Londres, muy bien. What is your name? Mati. Mati, very beautiful. Ok, and what do you do? Sing and dance as well. También canta y baila. Todos cantan y bailan. Entonces, todos cantan y bailan. Solamente les voy a preguntar el nombre, ¿ok? Bueno, no.